Muy buenas a todos, bienvenidos al capítulo 10 de Skyrim, estamos en Ustengraf, hemos matado a los dos guardias y al mago que estaban aquí arriba, aguardando el lugar, protegiéndolo Y bueno, ahora ya tenemos que entrar, vamos allá, Ustengraf, a ver si subo de nivel y me aumento un poco la resistencia, sí, sí, yo creo que voy a hacer otra vez aumento de resistencia Y luego ya en el nivel 7 aumentaré mi vida, y luego en el 8 pues creo que la magia, porque aún de momento no la estoy usando mucho la magia, aunque tenga puesto ahora el rayo y el fuego aquí para usarlo Pero bueno, no suelo usar mucha magia yo, soy más de armas y tal, bueno, ahí vemos a un tío, bueno, a uno no, a bastantes, nos pondremos el arco ¿Dónde estás? Venga, asoma la cabecita Asómala, asómala Pam ¿Cómo que no le he dado? ¿No le he dado? Ni te levantarás del suelo, eh Ni te levantarás Conjurador principiante Flecha de hierro Las mías, obviamente Ya le voy a dar la cabeza, eh Uy, se le iba a dar negro Es que son magos, tío Oh, Dios mío, tío Dios mío, chaval Qué buena Hostia Montón de ceniza Oro Flecha de hierro Qué bueno, ¿no, tío? Gema, gema, gema Gua, aquí todo, oro Todo, todo Vaya, vaya flipe, ¿no, tío? Cómo los he matado a los dos de golpe Ustengraf 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 Voy a poner el cargador Vale, pues ya está Vamos allá Espada nórdica antigua No Tampoco quita mucha vida, la verdad Y bueno, vamos a seguir Vamos a ver un momentito el mapa Vale, acabamos de entrar por aquí ¿Por aquí hemos venido? Sí, ¿no? Vale, por aquí hemos venido Venga, pues vamos para abajo Epa, que hay un cadáver Un conjurador principiante Bah, no tiene nada bueno Soy Legolas No te acerques a mí Y te reviento Al igual Tienen magia Estos hijos de perra A ver, a ver, a ver Que me va a matar, tío Que me va a matar Dale Gua Pam Tomar por culo Que casi me mata ¿Desde cuándo unos esqueletos tienen Tienen magia, sabes? ¿Desde cuándo? Es que no entiendo Tengo muy poca vida Vamos a Regenerarnosla Que si no Vamos a agrazar toda la magia también Vale, perfecto Y ahora vamos a ponernos Así, así Venga, vamos a ir con magia Venga, vamos a ver Si me sale bien o no Venga Aventurémonos Tampoco tengo mucha magia La barra azul va Bastante mal Pero bueno Siempre Siempre Cogeremos los El oro De los Draurk Buah Magia contra magia Mierda 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 Se me ha acabado la magia Ahora es momento De ponerte El hacha Ahí, buena Buen elfo Buen elfo Mejor no Hace ruido Por aquí Nos hace dar la vuelta No No es listo Ni nada Sabes No hay nadie Por aquí A ver Que hay por aquí Oro Siempre viene bien Pociones También podemos Usar pociones Para Para curarnos No hace falta Gastar la magia Muy bien Pues chavales Cogemos la bolsita De monedas Y abrimos Las entrañas De Ustengraf Flipalo Me queda nada Para subir de nivel Vamos allá Que pasada Vamos, vamos Estoy animado Con Skyrim En el capítulo 10 Ya estamos La verdad es que apetece Jugar Venga A ver si puedo Subir de nivel Entrañas Aquí deben haber Más enemigos Hola Abran Oh Flecha nórdica Antigua Guau Ah no Pero Arco nórdico Antiguo Vamos a pillarlo Y ahora voy a mirar Un momento Mis objetos El arco de caza Te quita 9 Y este No Este 8 Y este 9 Pues el arco de caza Lo vamos a tirar Usaremos el Arco nórdico Antiguo Vamos a verlo Como es Venga Dios Flipalo con el arco ¿Sabes? Vale Pues ¿Por dónde es? Que me pierdo Aquí Vemos a un Puntito enemigo Vamos a ver Tiene 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 Ganas de juerga Hemos venido por aquí ¿No? Si Pues será por aquí Ahora Vamos allá ¿Qué cojones? Ah que había una trampa O algo raro Joder Listo Te voy a dar Draur Cabrón Con el hacha Tío Que cabrón Bueno Vamos a continuar Por aquí Hostias Bueno Fijaos como cambia La posición del arco Cuando te agachas Y todo Es flipante Ha desaparecido ¿Cómo que no le he dado? Ahora ya no Detectado ¿Eh? Nuevo nivel Venga Nivel 6 Pues vamos a subir De nivel Inmediatamente Aumentaremos Aguante No Perdón Salud Venga va Retiro lo que he dicho antes A ver Podemos aumentar Aumentar Restauración Vamos a aumentar Si Perfecto Aunque podemos aumentar Creo que algo más ¿No? Vamos a verlo Ventajas que aumentar 2 Pues Armadura pesada Y Y a 2 manos Perfecto Perfecto Postura del campeón Vale Perfecto Pues Ahora nos pondremos A ver A ver A ver A ver A ver Venga El martillo No Esta El hacha de carrera blanca Que me ha molado mucho Mira por donde cojones es Tío Por aquí Será por aquí ¿No? Porque Por otro sitio Si Yo creo que Que si que es por aquí Ni te levantes de tu tumba Tío Bueno aquí vamos a dejar el capítulo Estamos en medio Mierda 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 Espera que me hagas el pingao Pam Y Pam Vale Tomas por culo ya Y nada Nos vemos en el Capítulo 11 de Skyrim Hasta la próxima Chao